Música Hola amigos, hoy vamos a hacer 3 licuados deliciosos y el primero es este que ven aquí, así que vamos a comenzar Necesitamos un plátano, también puede ser congelado Avena También le ponemos semilla de lino molida, es flaxseed Una cucharadita Ahora almendra molida o harina de almendra Semillas de chía Azúcar de coco O también lo que ustedes gusten para endulzar su licuado Nueces Una cucharadita Dátiles Ustedes ponen la cantidad que quieran Leche de su preferencia, yo estoy usando esta de soy milk Para darle un sabor bien rico le ponemos canela Ahora vamos a licuar todo bien Y listo, ya quedó nuestro licuado número 1 Ahora vamos por nuestro siguiente licuado Y los ingredientes son Mango Zanahoria Naranja Jugo de naranja o agua de coco O hielos, como ustedes gusten Yo le puse jugo de naranja natural Lo licuamos muy bien Y vean el color tan bonito que salió Quedó delicioso Ahora vamos con nuestro tercer y último licuado Para este último vamos a necesitar Frambuesas rojas Yo las estoy poniendo congeladas Fresas Yogur griego Dátiles Y volvemos a usar la leche de soy milk Agua O pueden poner también agua de coco Vamos a licuar todo esto muy bien Y ustedes le van agregando el agua que crean que es necesaria O la leche Vean que bonito color también Creo que este es uno de mis favoritos Bueno amigos esto es todo por hoy Espero que les hayan gustado estos tres deliciosos licuados Y ya saben si hacen alguno de ellos Mándenme una fotito a mi Instagram Que aparece al principio de este video Adiós